Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Marco Brador. Es debido a un expediente que tenemos aquí a su nombre sobre unos impagos en la adquisición de un router. Usted no me ha llevado. Yo no voy a pagar 150 euros por aire. Su deuda con nosotros, sin los intereses correspondientes, asciende. Son 10 meses a 25 euros mensuales. 10 meses, dice. Yo le explico que me figura aquí y a partir de ahí... Vale, pero es que me da igual lo que figure ahí. Si quiere, viene a mi casa, registra y busca el router. A ver, señorita, ¿me quiere escuchar? No es la primera. Que va de lista... ¡Ah! Pero hijo de p***, a mí no me habla así porque vamos... A ver, nena... Perdona, nena, que no me llame nena usted. Que no me llame, nena, que estoy una persona adulta. ¿Qué me está contando? Ah, nena, pero estoy tratando de ayudarte. Pero que nena ni que p***, que no me habla así de ti diciendo. A ver tú, hijo de gran p***, te voy a decir una cosita. ¿Tú quién eres para llamar a mi novia? Nena, eh, payaso guachito de m***a. ¿Qué dices? Quiero hablar con alguien español, por favor, de aquí de España. Un responsable de aquí. No se retire, por favor. No quiero hablar con usted, 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 no quiero hablar con usted. Por favor, si están en malo, ¿podrían indicar un nombre para poder referirme a usted? No te digo mi nombre, dime primero el tuyo. No se retire, señora, la voy a consultar en la base de datos. Sí, te voy a partir la cara. Sí, señorita, que se ha colgado el teléfono. Mira, que se vaya al carajo, así de claro. Pero, ¿qué falta de respeto es esa? ¿En sí va que le estoy tratando de ayudar? ¡No me sigue, que yo se grita! Discúlpeme si me exalté, entiendo que estoy sometido a mucha presión todo el día. A mí me importa tres m***as, vamos. Tú a mí no me gritas y no me hablas así. Si es que a mí, ya me lo dijo el terapeuta, que tengo que tratar de no hablar con chonis porque eso hace que me exhalen. Me cago en tu p***, hijo. Chonis, tu p***, desgraciado. ¿Qué estás hablando, hijo? ¿Pero tú me conoces a mí de algo para llamarme chonis, pringao? Me está faltando de respeto un montón. Ni voy a pagar ni nada, ni nada. Pásame con otra persona ya. Vanessa, que es una broma para la radio. ¡Vanessa! ¡Qué hago tú una silla entera ahí! A mí no me hagas estas cosas, ¿eh? Yo soy coco de Europa FM de Levanto a ti, Cárdenas. ¡Que me hago un infarto! Para el programa de Levanto a ti, Cárdenas. Ya te vale. Bueno, pues nada, un saludo para Javier Cárdenas y todo este equipo. Que seguramente no tengas un cuñado tan c***o como el mío. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!